Con una gran concurrencia de los estudiantes a diferentes instituciones se dio inicio a las labores académicas 2018, esto a nivel nacional y en la ciudad de Puno se hizo lo propio. Bastante bien, he tenido la oportunidad de ya conversar con algunas autoridades y ver las condiciones específicamente del Colegio de San Carlos. Hay un gran entusiasmo por parte de los alumnos, por supuesto, por el diseño escolar. He podido ver la parte inicial que me interesaba mucho, ver el tema de Cali Warma, cómo estaba funcionando la cocina. Están haciendo, digamos, buscando que la alimentación sea lo más nutritiva posible y con insumos de la región. Fue haber bebida de quinoa y chalona con arroz, estamos acá de almuerzo para los más pequeñitos. Así que estoy muy contento de ver que se están haciendo avances y ahora voy a estar en un pequeño instante aquí en Puno. A esa situación, ministros y autoridades tuvieron la labor de supervisar el inicio de clases en las diferentes regiones del país. Se ha hecho un esfuerzo muy grande en todo el país para que podamos iniciar en todo el Perú las clases. De hecho, así como yo estoy ahora en Puno, otros ministros y autoridades están en diversas regiones del país justamente para ver en qué condiciones está empezando el año escolar. Me ha tocado en suerte venir a una región a la cual además, por supuesto, le damos mucho cariño. Yo vine para la Virgen de la Fiestidad, la Virgen de la Candelaria, hace unas pocas semanas. Me toca venir nuevamente, pero digamos en esta función de ver justamente, como bien dice, monitorear que el año escolar empiece de la mejor manera. Asimismo, se realizó la ceremonia por el inicio de las labores académicas 2018 y de igual manera se ha visto una buena cantidad de estudiantes que regresaron a las aulas junto a los padres de familia. Que vea efectivamente que comerse con todos los, no solamente los directores, los apoderados, sino también los padres de familia y los niños. Los niños, bien compartido ahora con el alcalde escolar de primaria, César Contreras, un gran alumno, un ejemplo para su compañero. Pero él mismo tenía algunas inquietudes con relación a lo que podía hacer Cali Warma. Cali Warma